A la una, a las dos y a las tres, a jugar, vamos, pásalo, 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 rápido, 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 pásalo, 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 uno a cero, cero, vamos, a la una, a las dos y a las tres, pásalo, 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 pásalo. ¡Se le fue, se le fue! ¡Sí, sí, sí! Y a los tres, pásalo, 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 pásalo Yo estoy grabando a ver quién hace trampa Y a los tres, ha jugado rápido, rápido, rápido Pásalo, pásalo Pásalo, rápido, 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 rápido. ¡Gracias!